El tiempo nos enseña que si alguien llega a nuestra vida Es porque un propósito traía El que se va, se va Y su misión está cumplida Lo bueno se conserva y lo malo se olvida Conocí en usted, mi vida continuó Y mi mundo giró, y giró, y giró Oh, oh, oh